hola chicas bienvenidas a un nuevo vídeo mi nombre es Liliana para las que no me conocen el día de hoy les voy a mostrar cómo hago yo las tortillas de harina naturales sin conservadores espero se me acompañen a realizarlas mi hija me va a estar ayudando este y no se vayan quédense conmigo hasta el final ah los ingredientes primero los ingredientes son un kilo de harina de esta de trigo un cuartito de manteca inca y sal solamente es una cuchara una cucharadita ahorita van a ver cuánto le va a echar de la harina le va le va a poner toda solamente va a dejar tantita para cuando empiece a como se dice hacer las tortillas i can't forget the day we met your eyes are blue me pressing through i can't forget the day we met you look so fly in your red corvette your hair your look your everything when i see it all i knew that you were mine i'm in love with your hair your lips your silhouettes in the moonlight shine my love you won't ever be alone my summer love been waiting for you my love you have my heart you have my heart you have my soul you have my whole you have my control love me tender love me tender love me sweet with you i know that i'm complete i'm in love with the summer's day for you i'd give my life away never leave me never let me go my summer love been waiting for you my love my summer love been waiting for you my love my love is forever yours forever yours my love is forever yours i can't forget the day we met your eyes are blue me pressing through i can't forget the day we met you look so fly in your red corvette your hair your look your everything when i see it all i knew that you were mine i can't forget the day we met your lips are fly in your red corvette your hair your look your everything when i see it all i knew that you were mine i'm in love with your hair your lips your silhouettes in the moonlight shine my love you won't ever be alone my summer love been waiting for you my love completely a fool been waiting for you my love head over heels i'm blinding by what i feel my love is forever yours you have my heart you have my soul you have my hole you have my control love me tender love me sweet with you i know that i'm complete i'm in love with the summer's day for you i'll give my life away never leave me never let me go my summer love be waiting for you my love my summer love been waiting for you my love my love is forever yours forever yours my love is forever yours i can't forget the day we met your eyes so blue me pressing through i can't forget the day we met your smile so bright it made me small my love is forever yours my love is like a summer's day hot and endless in a magic way whenever i see you all i can think is my summer love been waiting for you my love my summer love been waiting for you my love i can't forget the day we met your looks so fly in your red corvette your hair your look your everything when i see it all i knew that you were mine i'm in love with your hair your lips your silhouette in the moonlight shine my love you won't ever be alone my summer love been waiting for you my love completely a fool been waiting for you my love head over heels i'm blinding by what i feel my love is forever yours my love is forever my love is forever my love is forever my love you have my heart you have my soul you have my soul you have my control my love is forever y ya está poniendo harina en la mesa para empezar a hacer las tortillas aquí está va a ocupar el rodillo como nosotros no tenemos rodillo ocupamos mi marido hizo este palo que es como de esos tubos para los clóset pero está perfecto para las tortillas y 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 ya tengo las dos parrillas prendidas aquí ya hice huevo con jamón y acá tengo guiso de él en la mañana es carne molida con opales de hecho no tarda son como 30 segundos y se voltean no es mucho tiempo que se deben dejar pero intente la forma no quedaron circular completamente y ahora sí que la forma uno se la tiene que ir dando pero pues uno no es no es experto verdad pero ustedes ahí hagan el intento vieron que son tan diferentes a las que a las que venden en las tiendas a las tías rosa estas no tienen nada de como se dice estas cosas que vean aquí ya está esta y 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